El objetivo un poco del curso que lo hemos pensado junto a la gente del gremio, de la asociación gremial docente, tiene que ver con brindar una formación inicial sobre la temática de la discapacidad, comenzando a conocer algunos planteos epistemológicos que refieren a la discapacidad para después poder repensarlo también en las prácticas docentes que estamos desarrollando dentro de la universidad. Entonces, bueno, es un planteo inicial para aquellos profesores que por ahí todavía no tienen tanto herramienta teórica, pero que quizás en la práctica vienen trabajando, vienen siendo docentes de estudiantes con discapacidad o vienen trabajando en las distintas facultades y también para que esto les permita complementar ese trabajo que hacen y poder resignificar sus prácticas a partir de algunos conocimientos teóricos con una base fuerte epistemológica en torno a las conceptualizaciones. Y en este sentido, ¿cuáles son estas nuevas conceptualizaciones, las nuevas herramientas que pueden poner en marcha los docentes? Y venimos desde el año 2006 por demarcar un hito fuerte que tiene que ver con el surgimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional y la verdad que a partir también de la participación de las propias personas con discapacidad en la construcción de esa normativa ha marcado como un hito fuerte de transformación, si se quiere, de todas las prácticas sociales y la lucha del colectivo de personas con discapacidad. Entonces, eso también hoy nos posiciona dentro de un modelo social que también va avanzando hacia un nuevo modelo de conceptualización que trae nuevos planteos focalizados en lo que es la autonomía personal de las personas con discapacidad, promoviendo la autogestión, promoviendo también la gestión de apoyos y eso también hace que en la práctica docente en la universidad nos implica también un cambio en la mirada, en entrar en diálogo con el estudiante, poder mirarlo como un estudiante mayor de edad que tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propia trayectoria, identificar cuáles son los apoyos también que necesita para poder transitar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Y en eso hay una responsabilidad institucional, pero también de todos los actores que hacemos a la institución, los que están en la gestión, quienes estamos en la docencia también, de garantizar la participación de todos en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, la idea de la formación es un poquito acompañar a los docentes en estos pasos iniciales, posiblemente en el segundo cuatrimestre continuemos con otra formación un poquito más específica, mirando el aula, mirando las prácticas docentes. Así que, bueno, es un cambio grande en el cual también vamos a estar invitando y van a estar convocados a algunas personas con discapacidad que van a ayudar a que podamos resignificar a algunos aspectos de la convención en términos de las propias experiencias de vida y escuchando a las personas en primera persona, valga la redundancia, a partir de sus testimonios y cómo viene siendo la lucha por sus derechos.